¡Che! ¿Qué pasa náufragos? Soy Wilson y vamos a continuar con la guía de Hollow Knight. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy toca conseguir todo lo que nos falta del mapa, ya sean espíritus, sean máscaras, sean trozos de vessel, entonces lo vamos a conseguir todo para prepararnos para el final del juego, por así decirlo, por la fase final. Entonces venimos primero a tirar el reposo y después de haber matado a los tres jefes oníricos tendremos desbloqueado casi todo del avidente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a que nos empiece a dar recompensas, nos da primero con 900 y nos va a dar la mejora del portal, ¿vale? Esta la vais a usar mucho, esta habilidad la vais a usar mucho a partir del final, ¿vale? Más o menos a partir de ahora porque os va a ayudar demasiado, ahora os explicaré lo que hace. Vamos a seguir viendo qué nos da, nos dice con 1200, madre mía, tenemos 2000 creo, algo más de 2000. Entonces ahora nos va a dar, creo que es una reliquia exacta, un huevo arcano que podríamos vender con más de 1500, no me acuerdo ya que me da, a ver, y luego con 1800, ¿no? Mira, me da un trozo de máscara, es verdad, el trozo de máscara nos quedan dos, que uno está al lado de las mantis, queremos acoger, y el otro está en sli, que iremos a comprarlo también. Y desbloquearemos la última, la última máscara de vida. Y el último fragmento de Bessel también hay que ir a por él, que está más adelante, ahora lo veréis. Con esto podemos adelantarnos incluso en las mentes más protegidas, esto sirve para el Dream, para la primera expansión del juego, que es el Hidden Dream, ¿de acuerdo? Para entrar en el sueño de Zote y en el sueño del escarabajo de Estiércol. Y ahora básicamente tenemos que volver cuando tengamos 2400, ¿de acuerdo? Cuando tengamos 2400 lo conseguiremos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a por Marco, creo que es Marco el primero, de los espíritus que nos hemos dejado. Nos hemos dejado dos espíritus, pues vamos a ir a ver a Marco. Y para ir a Marco el camino más rápido va a ser ir por aquí. Desgraciadamente, porque se encuentra en el límite del reino. Entonces el límite del reino, si nos acordamos, estaba debajo de esta zona. Vaya. Entonces vamos por aquí. Y había una zona, que no sé si recordáis, que se podía acceder. Creo que por aquí no era, ¿verdad? Sí, sí, era por aquí. Estoy yo liado. Estamos justo aquí. Vale, vamos a bajar y vamos a ir a esta estación para hacer el camino más rápido posible. Vamos por aquí abajo. Está aquí abajo. Pues lo activamos. Entonces este vídeo puede que sea un poquito más largo, pero os va a servir para completar todo. Entonces nos va a venir muy bien. Vas a coger todo el dinero que podamos porque necesitamos 1500, ¿vale? Por aquí. Había visto que se podía bajar. Y seguimos matando. ¿Veis que a veces se me suman un poquito de esencias? Eso es porque a veces hay un porcentaje muy chiquitito de que cuando matas a un enemigo se convierta en esencia de sueño. Es muy chiquitito, pero bueno, puede valer. Entonces vamos a luchar contra Marco. Hay quien dice que es el más difícil de todos los espíritus porque básicamente tiene mucha protección, ¿de acuerdo? Ahora lo veréis a qué me refiero. Pero él tiene nuestra habilidad del aguijón onírico, del escudo onírico. ¿Os acordáis de ese amuleto que os dije que a mí no me gusta demasiado? Que básicamente lo que hace es dar vueltas cerca de ti cubrirte un golpe. Pues tiene eso. Básicamente. Quería coger la pasta. Entonces, ¿dónde hay que ir? Pues estamos justo aquí, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir aquí arriba. Hay que ir aquí. Quitamos este y vamos para allá. Quiero coger todo el dinero que pueda. Aunque ya está casi hecho. O sea, ya con lo poquito que vayamos encontrando ya lo conseguimos. Podéis ir también con un amuleto de Geo si queréis conseguir un poquito más de pasta. Pero bueno, venimos a esta zona. Vamos a curarnos. De hecho, vamos a aprovechar para matar a estos. Y curarnos. Vale, este espectro que no os dé miedo. Que ya hemos equipado porque ni siquiera me acuerdo. Vale, vamos. El corte rápido no os va a hacer falta ni la coraza robusta. Yo me pondría alcance. Me habría puesto el largo aguijón, la piedra del chamán y a lo mejor el tuerce hechizos. Vale, para matar y a lo físicabe el amuleto del gusano. Este. ¿Cómo se llama? La canción de Larvas. Vale, si cupiera. Si no cupe, pues nada. Y vamos a luchar contra Marco. Marco es un super guerrero, por así decirlo. Ha sido imbatible, ¿no? Murió simplemente de viejo, de cansancio por la zona. Nunca nadie la había derrotado. Entonces, básicamente te pregunta si vas a ser tú, ¿no? El que puedes. Pues bien, este enemigo lo que hace es, tiene este escudo que está detrás de mí, justo detrás de mí. Va a ir dándole vueltas y lo puede alargar a su... cuando se concentra, por así decirlo. Y aparte te va a lanzar aguijones, ¿de acuerdo? Entonces es un boss un poco complicado. Pero bueno, aprovecháis para pegarle todo lo que podáis. Y si tenéis piedra del chamán, podéis usar eso. ¿Veis? Ya está en la segunda fase, que ahora es cuando realmente está cabreado. Y aquí ya tendréis que aprovechar y jugar como podáis. Básicamente tenéis que esquivar mucho, ¿de acuerdo? Esperamos a que crezca. Y continuamos. A ver si puedo curarme un poco. ¡Oh, man! Tenemos que esperar a que baje. ¡No! Me hago matado por no llevar los amuletos. Me cachis. Mi primera muerte en el juego. He perdido el amuleto de la vida. No importa, luego lo recuperamos. Pero vamos a cambiarnos la build para ir exactamente con lo que queremos. Vamos a ir con esto, con esto. Y largo aguijón. Canción de larvas. Y podemos ir... ¿Con qué podemos ir? Mira, vamos a quitarnos... Canción de larvas. Y vamos a ponernos concentración rápida. ¿De acuerdo? Vamos a ir así. He muerto por no tener los amuletos. Pero vamos. Espérate que estoy en China. Volvemos para allá. Sin problemas. No pasa nada. Vamos a activar... Eso sí, ahora... El portal que os he dicho antes que se me ha olvidado explicaros cómo funcionaba. Básicamente, el portal lo que hace es, a cambio de uno de esencia, de esencia de sueño, ponéis un portal. ¿De acuerdo? Hacéis así. Y pones un portal manteniendo en el mando el botón Y y hacia abajo. Abrís un portal. ¿De acuerdo? Ahora en este portal los podéis teletransportar siempre que queráis. ¿Vale? Gastando uno de esencia de sueño. Vamos a ir rápido y veloz. No ha pasado nada. El dinero ahora lo recuperaremos y el amuleto también. Ahí he tenido varios fallos y el primero ha sido no equiparme correctamente. Una de las cosas de este juego es que si no te equipas correctamente, pues te suele pasar esto. No vas preparado para luchar contra ciertos enemigos. Entonces, lo general es que si te equivocas, pues mueras. Por mucha habilidad que tengas, siempre cometes fallos. Vamos corriendo. Pero no os preocupéis. Que marco no es difícil, os lo aseguro. Simplemente ha sido no llevar equipado lo que necesitaba. Vamos a curarnos aquí abajo. Y ahora matamos a nuestra sombra y volvemos a luchar contra él. Y así de fácil. Es mi primera muerte en el juego. Que yo sepa. Matamos a nuestra esencia... No. Cachis. Vale, ahora ya estamos listos. Vamos a decirle que si... Y al principio, pues es tan fácil como eso. Los pinchos una vez están apuntando a una dirección, no se van a mover, ¿vale? Entonces solo tenéis que esquivarlos. Y cuando se pone así es cuando más o menos podéis golpear. Pero según en la posición en donde se encuentre, os va a ser más fácil o más difícil. Le reventamos. Y veis, justo ahí ha sido perfecto. Porque se ha quedado durante 4 segundos, más o menos. Pues esos 4 segundos hemos aprovechado para usar el poder hacia arriba. Os dije que no lo ibas a usar, pero lo estoy empezando a pillar cariño. ¿Vale? Este poder. Entonces ahora lo consumimos. Obviemos que me han matado al principio, ¿vale? Obviemoslo. Y nos da esencias. Cuando tengamos 2.400, volveremos a hablar con la vieja. Ahora nos vamos con el portal. ¿Cómo usas el portal? Pues en vez de hacia abajo con la igria, lo usáis hacia arriba. Y os teletransportáis. Al sitio donde lo habéis puesto. ¿De acuerdo? O sea que está bien. Sencillito. Ahora, con esto nos vamos a ir a la estación de la reina. Estación de la reina. Porque vamos a conseguir el último trozo de máscara. ¿Qué se encuentra? Os lo voy a marcar. No, la estación de la reina no. Siempre... Bueno, sí. Es la estación. Digo, a veces me lío con jardines de la reina y la estación de la reina. Puede que sea el único que le pasa. Y vamos a ir aquí, que está la última máscara, ¿vale? La última máscara que podemos conseguir. Entonces, como estamos aquí, vamos a ir por aquí y bajamos. Un raudo y veloz. Podemos ir también al... En un segundo al come piedras. Come piernas. Yo le digo come piedras siempre y sé que es come piernas. Vamos a un segundo y le damos... Le cambiamos el amuleto por dinero, ¿vale? Para que no lo repare. Vamos por aquí. Y ahora me pondré para que veáis el amuleto de conseguir más geos. Y así iremos a poder comprar la máscara. Vamos por aquí. Ahí tenéis un amuleto. Si queréis cogerlo. Es un sello, perdón. No, un amuleto. Tienes un sellito ahí que podéis vender o no. Depende un poco de vosotros. Prácticamente da un poco igual. Matamos a este. Y conseguimos recuperar nuestro amuleto, ¿de acuerdo? Que, bueno, esto no tendría que haberlo hecho, pero así veis cómo se hace. También es una guía que instruye. Entonces, simplemente venimos aquí. Y nos dice que por 200 reparamos el objeto que hemos perdido, que era el de vida. Vale, yo voy a quitarme este y me voy a poner el de geos, ¿vale? Para conseguir más dinero en el camino. Si morís, ya sabéis que se rompe, pero vamos, no vamos a volver a morir. Ha sido un fallo tonto. Y no va a volver a pasar. Vamos por aquí. Y hay que ir ahora sí hacia el otro lado, ¿verdad? Hay que ir a la estación, casi. Cogemos el dinero. Y nos vamos. Ahora el mismo camino hacia abajo, donde está Cornifer, pues ahí hay que ir. Nos acordamos de conseguir dinero. Porque necesitamos ir con 1500, ¿vale? A Slee. Que no hay problema, pero vamos. Vamos por aquí en un segundo. Y ahora es cuando os digo que vais a usar el portal mucho, ¿vale? Porque a partir de ahora le vais a dar mucha caña. Y por aquí no es. Hay que meterse por aquí. Y ahora bajar. Vale, una vez llegamos aquí, simplemente tenemos que ir por esta zona y tirar por aquí. Y llegaremos a la máscara. También hay un arbolito, pero ya os digo, los árboles no son necesarios ahora. Y con los puntos que vais a conseguir al matar al último de los espíritus, ya tendréis todos los puntos que necesitáis, ¿vale? Para el juego. No vais a necesitar hacer todos los árboles del juego, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis podéis hacerlos. Ya están marcados en el mapa, así que no tenéis más que ir y completarlos. Pero os digo que no son necesarios. Seguimos bajando. Vamos a curarnos. Y seguimos bajando. Y aquí abajo tendremos nuestra máscara. Ahí está. Vamos por aquí. Y vamos un momentito a esta zona para desbloquearla. Vamos por aquí. Y subimos aquí para que en el mapa se desbloquee, porque a esta zona no habremos llegado todavía. Que estamos justo... Justo aquí estamos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a hablar con Sly, ¿vale? Usamos el portal de vuelta. Y vamos a ir a hablar con nuestro amigo Sly. Decimos que venga. Y nos vamos a boca sucia. Compramos la última máscara que nos queda. Y tendremos todas las vidas. Ahora, ¿con estas vidas qué podemos hacer? Pues vamos a conseguir un amuleto. Que en su momento no podíamos conseguir porque no teníamos todas las vidas, ¿vale? Es el amuleto que está en el abismo. Que no pudimos conseguir. Ahora os lo enseñaré. Y hablamos con Sly para comprar la última máscara. Decimos que sí. Perfecto. Ya tenemos todas las vidas del juego. Todo lo que son máscaras del juego ya están conseguidas. Y tendremos que conseguir solo el fragmento de Bessel que nos queda para completar esa parte del juego. Vamos a quitarnos esto. Y vamos a poner el portal aquí. Para ponerlo hacia abajo. ¿De acuerdo? Entramos a la estación. Y nos vamos a la estación oculta. La estación que está en el Palacio Blanco. Que el Palacio Blanco lo haremos casi a final del juego, ¿vale? Vamos a la estación oculta. En un plis. Y vamos a ponernos una serie de amuletos que nos hacen falta para entrar. El banco está en este lado. Nos vamos a poner todos los amuletos de vida. ¿De acuerdo? Que tengamos todos. Nos ponemos este. Nos ponemos este. Y nos ponemos este. El resto ya lo que queráis. Podemos ponernos el maestro. Las embestidas para ir más rápido. Y tenemos que ir con 15 corazones de vida. Si contáis tendremos 15 exactamente. Simplemente tenemos que venir por esta zona. Y tirarnos al abismo. Donde estaba la puerta del rey. Pues ahí. Bajamos por aquí. Y volvemos a bajar. Intentad que no os quiten vida. Si os quitan vida tendréis que volver a curaros. ¿De acuerdo? Entonces es un coñazo. Pero hay que hacerlo. No es difícil. O sea, llegar con vida no es difícil. No os preocupéis. Aquí simplemente saltáis. Solo una vez. Y ahora controláis la caída. ¿Vale? Y aquí saltáis otra vez. Y os mantenéis justo aquí. Ahora nos quedamos justo aquí. Sin hacer nada. Y se irán activando todas las lucecitas. Según las vidas que tengamos. ¿Vale? Cada lucecita es una vida. Entonces si cumplís todo el arbolito de lucecitas. Se abrirá la puerta. Así de sencillo. Y la última. Perfecto. Ahora se abrirá la puerta. Y entramos. Y aquí es una pequeña zona de parkour. ¿Vale? Oscura. Así que tendréis que tener también la linterna. Por si alguien... Lo dudo. Pero vamos. A lo mejor hay alguien que no tiene la linterna todavía. Y básicamente tendréis que hacer un pelín de parkour. Nos dejamos caer. Nos dejamos caer. Nos dejamos caer. Podéis mirar hacia abajo. Y aquí nos dejamos caer por esta zona. Vamos por aquí. Y ya habremos llegado. ¿De acuerdo? Conseguimos el amuleto. Es bastante sencillo. Pero bueno. Es una preparación para el palacio blanco. Y tendremos un amuleto nuevo. Además nos sacan fuera directamente. Y con esto ahora nos vamos a ir a la estación. A los jardines de la reina. Para conseguir el último espectro. El último fantasma que nos queda. Hablar con un personaje nuevo. Y aparte desbloquear la última estación. Entonces una vez llegamos aquí. Nos cambiamos. Y ahora en la estación de la reina. Cambiaremos nuestros amuletos. Venimos aquí. Y decimos. Jardines de la reina. Ahí nos vamos. Ahora nos cambiaremos los amuletos. Y vamos a ir a una zona distinta. Vamos a ir al nido profundo. A conseguir lo que nos queda. ¿De acuerdo? Nos quitamos este amuleto. Que lo que hace el nuevo. Por cierto. Es que al descansar el portador. Bueno. Contiene un núcleo de viva. Que rezuma. Valiosa sabia vida. Este es el que nos han dado. Os lo ponéis. Y veis toda la vida que nos han dado. Pues está bien. Está bien. Pero bueno. No es lo que vamos a llevar. Vas a ir con esto. Siempre me equivoco en el duro golpe. No es necesario. Vas a ir con esto. Vamos a ir con esto. Y vamos a ir con esto. Esta va a ser la build que vamos a usar para luchar contra el siguiente espectro. Las arañas no son necesarias. Pero depende un poquito de cómo os guste jugar a vosotros. El siguiente creo que es Galien. Creo que se llamaba Galien. Luego en el título lo corregiré si no. Pero diría que era Galien. Y Galien para mí es el más difícil de todos. Al menos para mí. Puede que no lo sea. Pero para mí es el más complicado. Puesto que tienes que estar pendiente de otras cosas. Y no del propio enemigo. Ahora lo entenderéis. Vamos por aquí abajo. Por aquí aún no habíamos venido. Y vamos a hablar con un personaje totalmente nuevo. Aquí tendréis que bajar con cuidado. Porque está lleno de pinchos. ¿Veis? Lleno de pinchos. Nos dejamos caer. Y aquí estará nuestro amigo. Necesitáis la linterna. Sí o sí. Aquí encontraremos al pintor de máscaras. No sé cuál es su nombre. ¿Qué dice el fabricante de máscaras? ¿La criatura lleva una máscara o un rostro? En Holones es difícil descifrar si es una u otra. Algo muy difícil de poseer es un rostro. Es una bendición que todos tengamos. Y tú. Bueno. Básicamente pues no. Este personaje se dedica a crear máscaras para los insectos que no tienen rostro. Pero si usáis un poder aquí, el de volver hacia abajo, desbloqueáis este poder extra. Una conversación. ¿Acaso ha presenciado la trágica verdad? La gran humillación de Grimm sellada. Ahora el éxtasis del reino se convierte en el legado de Grimm. Y veis, este no tiene máscara. Como veis, se lo hemos quitado. Simplemente es una modo de curiosidad. Bueno y ahora nos vamos. Vamos a conseguir un gusanito que había ahí abajo. Que en su momento no conseguimos. Y ahora es el momento de conseguirlo. Nos dejamos caer. Y seguimos dejándonos caer. Hasta aquí. Y llegaremos a la zona donde conseguimos las arañas. Vamos por esta zona. Y aquí justo estará el gusanito. Nos rompemos aquí. Y ahora vamos a ir a por Galien. Para ir a Galien nosotros estamos justo donde estaba el gusanito en el mapa. Os lo voy a marcar. Estamos justo... Justo aquí. ¿Vale? Estamos nosotros. Justo aquí. No, perdón, perdón. Me he equivocado. Digo, no me sonaba. Estamos justo aquí. ¿Vale? Justo en esta zona. Entonces vamos a ir por este camino. Ahora. Hasta aquí. ¿Vale? Simplemente nos dejamos caer otra vez. Y aquí vamos a usar el poder. Lo ponemos hacia abajo. Y nos vamos. Porque luego vendremos a esta zona directamente. Entonces con el poder ya nos ahorramos el tener que volver. Ahora simplemente salimos. Subimos. Por aquí no era. Había que subir más en el otro lado. Hemos subido demasiado pronto. Subimos por esta. Ahora nos curamos. Vamos a cargar un poco de energía. Lo hemos desbloqueado en el libro. Por eso ha salido ese efecto. Y justo aquí estará el siguiente espectro. Que es Gallien. Y por aquí creo que hay vida extra. Por si queréis conseguirla. Porque es una pelea que a lo mejor os hace falta. No sé exactamente dónde. Pero sé que hay vida extra. A lo mejor es al final. Sí. Es aquí. Que podéis conseguirla para tener ese pequeño burst. Que a lo mejor os hace falta de vida. ¿Era este? Vale. Y este boss con esta vida es más sencillo matarlo. Pero básicamente él se va a dedicar a flotar. Y os va a lanzar su arma. Esa arma que está ahí a su lado. No sé si la diferencia es del mapa. Que está a su izquierda. Va a ser un arma como arrojadiza. ¿Vale? Va a estar todo el rato en el mapa. Y aparte los va a lanzar una bola. Es Gallien. ¿Ves? Si que era Gallien. Tenía yo razón. Luchamos. Y tú le dices. Sí. Entonces lo único que tenéis que hacer es esquivar esta cosa. ¿Vale? Y es para mí yo creo que el más difícil. Porque tienes que estar pendiente de nuestro amigo. Vamos a abusar del poder. Y ya está. Si abusáis del poder es bastante sencillo. Contra estos enemigos porque no están preparados para tanto daño. Entonces lo mejor que podéis hacer es hacer eso. Y ya está. Vamos a hablar con él. Increíble me has derrotado. Esto es lo que se siente cuando te superan. Aún así soy fuerte ¿no? Cuando besas a nuestro rey le hablarás de mi valor. Sí. Sí. Él te envió para ponerme a prueba. ¿Verdad? Sabía que no había olvidado al valiente Gallien. Estoy listo para unirme a vosotros hermanos. Tú y yo déjanos abandonar este lugar juntos. Y tú vente conmigo. Vale. Ahora vamos a usar el poder. Ya tendremos 2.400 de sobra. Tendremos 2.500. Y cada utilización de este poder nos cuesta uno. O sea que ya podemos ir sin problemas. Perfecto. ¿Veis? Ah no mira. Te gasta más. No te gasta uno. Ah no. Sí, sí. Te gasta uno. Estaba pensando en otra cosa. Vale. Pues nos vamos. Vamos a usar estos bichos para subir. Si sois bastante habilidosos. Y vamos a ir hacia el otro lado ¿vale? Hacia donde no fuimos. Pues ahora vamos a ir por aquí. Os lo voy a marcar. Y estamos justo. Aquí está nuestro portal. Nosotros estamos justo aquí ¿vale? Ahora simplemente hay que ir hasta esta zona. Porque ahí está la última estación. Ahora cuando os actualice el banco lo veréis. Voy a ir por aquí. Aquí vais a tener varios puntos difíciles. De arañas. Pinchos. Pero bueno. Más o menos podéis tratearlos. Ahí él solo se rompe. Tened cuidado. Y aquí nos vamos a dejar caer. ¿Por qué nos vamos a dejar caer? Para ver un nuevo personaje. No pasa nada. Si os caéis no hay nada exactamente. Solo tenéis que venir por este lado y llegaréis a un atajo. Aquí tenéis un personaje nuevo. Que os puede dar un poco de miedo. Si rompéis esta pared lo encontraréis. ¿De acuerdo? Es este bicho que parece recién salido del viaje de Chejiro. A mí me recuerda mucho. Dice por favor no te cortes. Aquí hay algunos seres malvados. Yo no. Soy tu amigo. Y me alegra servir a un viajero tan valiente como tú. Se llama la matrona. ¿Es información lo que buscas? ¿Eso puedo dártelo? Sí. Este pueblo sobre nosotros es el lugar de una criatura triste. Su historia es la de un intercambio trágico. Le costó mucho a ella y a su pueblo. Pero sospecho que no se arrepiente de ello. Está hablando de Gerra la bestia ¿vale? El durmiente que está aquí. Lo sé, lo sé, te intriga. Quieres conocer la historia. Pero me gustaría contértela. Pero no he comido en bastante tiempo ¿sabes? Y me muero de hambre. Básicamente si le pegas una vez o te muerdes se va. Si venís otra vez con las arañitas os comento una cosa distinta. Ya no va a aparecer creo. No. Aparece solo cuando sales del mapa. Vamos a verlo. Ya que estamos aquí al lado. Y os lo enseño a ver si dice la conversación o no. Tenéis que tener este amuleto, el de las arañas. Por eso se llama la matrona. A ver si comenta algo. Dice, oh, me he estado curiosando el hogar de las trajedoras ¿eh? ¿Verdad querido? Algo descarado robar ese amuleto tan especial. Cosas increíbles. Las trajedoras fabrican en sus telares historias, escudos, hechizos. Mucho de nuestra historia giraba en sus bobinas. Tus pequeños amigos son testigos de su talento. Oh, disculpo, he tenido un temblor más abajo en mi vientre. Espera un momento, no te muevas. Básicamente te ataca ¿no? Otra vez. Pero te cuenta un poquito ¿no? De quién son las tejedoras. Que son las arañas que hemos visto antes. Las arañas buenas ¿no? Las que nos pegan, claro. Y rompemos esto. Y tendremos un atajo. Seguimos subiendo y estamos donde antes. Nos vamos corriendo. Y subimos para ahí. Y ahora simplemente volvemos. Al sitio donde quería enseñaros que es la última estación del juego. Bueno, la última, la penúltima. La última es... Te la dan cuando consigues la última accesible. Aquí no hay nada ¿vale? Si queréis entrar aún no hay nada. Más adelante habrá algo. Pero de momento no. Y aquí no entréis porque es para ir a por gerra. No vamos a ir a por gerra todavía. Vamos a venir a la estación. Para conseguir la última. Aunque creo que cuesta pasta ¿no? Cuesta 250 mekachis. No tenemos dinero. Ya sabéis lo que toca ¿no? Pues cuando consigamos 250. No sabía que costaba dinero. Sinceramente. O sea, pensaba que era gratis. Solo se rompe como hemos acordado. Y aquí también. Y era una buena forma de farmear pues. Perfectamente. Puede ser. Podría usar el portal otra vez. De hecho vamos a usarlo aquí. Espérate. Vamos a usarlo ahí. Podríais haberlo usado en la estación. Pero bueno. No he pensado en ello. Vamos a luchar contra las arañas gordas. Les van a dar bastante pasta. Nos dan 40. Y a ver si funciona esto. Y aparece otra vez. También podréis llevar el amuleto de conseguir dinero. Pero bueno. Nos vamos por aquí. Y es una forma pues un poco meh de conseguir dinero. Pero bueno. Lo conseguís. Bajamos por aquí otra vez. Aquí sale una araña. Y aquí saldrá un gordito. Lo eliminamos. Y veis como ya casi tenemos 250. Realmente no es necesario mucho más. Vamos por aquí. Matamos a este. Y justo aquí adelante tendremos otro bicho gigante que podremos matar. Y con eso tendremos el dinero. O casi. Ahí estamos. Y aquí tenemos geos. Así que debería ser suficiente. Perfecto. Perfecto. Nos vamos con el poder. Y ahora sí compramos la estación. ¿Veis como hemos conseguido 250 en un plis? Pues ahora simplemente nos vamos. Y ahora sí compramos la estación. Y iremos a la última. No he cortado el vídeo porque como lo hemos conseguido bastante rápido. Tampoco era necesario. No he visto. O sea hemos tardado ¿qué? Dos minutos. Compramos la última estación. Y se nos abrirá una extra. Cuando llamemos al escarabajo. Vale. Vamos. A usar esto. Y ahora dice que ha encontrado la zona donde nació. Entonces le decís que si vais al nido de ciervos. Y aquí en el nido de ciervos tendréis aparte más conversaciones con él. Que os dice. Vuelta mi Antiguo War. Siento todo el peso de una larga vida. Pero lo llevo con orgullo. Siempre que viajo me acompaña los recuerdos de mi familia y me estirpe. Y entonces aquí vais a encontrar una pequeña curiosidad. Aparte vais a encontrar el último Bessel. Ya tendréis los tres. Perfecto. Y como veis esta zona está todo lleno de cadáveres de nuestro amigo. Entonces si subís por aquí. Vais a encontrar una pequeña curiosidad. ¿De acuerdo? Vais a encontrar que aquí hay un huevo que está roto. Un huevo está roto. Está vacío. Ya habéis escuchado ese tin. No, pues ese tin quiere decir que hay un escarabajo más. Vivo. Y ese escarabajo no es nuestro amigo. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que aún no hay escarabajos vivos. Lo cual puede dar a entender de que en el siguiente juego de Hollow Knight. Que vaya después de este. Si es que hay. Habrán escarabajos. Y bueno. Si habláis con él otra vez. No sé si os dice algo. ¿Qué opinas de Ventilowar? Antiguamente estaba lleno de vida. Ciervos iban y venían. Intercambiando historias de lugares en los que habían estado. Y pasajeros que habían conocido. Desde hace mucho tiempo. He creído que era el único que te quedaba. Pero habiendo pisado el nido de huevo. Hay algo raro en el aire. Un olor. Por una sensación de calidez. O quizá una presencia. Podría ser que otros ciervos se hayan escapado de los confines del mundo. Sí. Me aferré a esa esperanza. A mí es tirpe. Aún ahí fuera. Recorriendo lugares más allá de estas tierras. Pero yo nunca quería abandonar a los ciervos caminos. ¿No? Mientras haya pasajeros que los necesiten. Se nota que tienes un trabajo importante que hacer. ¿No, pequeñín? Seré tu compañero mientras me lo permita mi cuerpo. Disfrutemos de estas aventuras. Vale. Vamos a poner otra vez el portal aquí. Hacia abajo. Y os voy a enseñar. Porque aquí tenéis. Una curiosidad. Bueno, una curiosidad. Un atajo bastante grande. Si vais por este camino. En vez del que hemos usado. Si vais por aquí. Vais a llegar a los acantilados. A los acantilados. Los acantilados. ¿Cómo se llamaban? Bueno, ahora mismo estáis en los acantilados aulladores. Estáis justo aquí arriba. Si os lanzáis llegaréis a esta zona. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos. Porque queremos ir a boca sucia. Bueno, boca sucia no, perdón. Queremos ir a tierras del reposo. Porque ya hemos completado todo el mapa. Nos quedan dos gusanos que conseguiremos más adelante. ¿No va hasta el portal allí? ¿Por qué ha aparecido aquí? No da igual. Pero juraría que he usado el portal allí abajo. O sea, lo he usado justo en el... En el tranvía. En el tranvía. En el ciervo camino. Perdón. Bueno, pues ahora como tenemos más de 2.400 esencias. Tenemos que ir a hablar con la anciana. Con la vidente. Para sacar un logro. Y aparte completar a la vidente y su 100%. Bien, ¿de acuerdo? Es obligatorio tener esa conversación para pasaros el 107%. Vamos a tierras del reposo. Y hablamos con la vidente. Y desbloquearemos su última conversación importante. Y las esencias no las perdéis, obviamente. Has vuelto. Deja que eche un vistazo al aguijón. Tanta esencia. Cuánto brillo. Verdaderamente eres el portador de que mi tribu tanto soñaba. La gente de mi tribu nació de una luz. Una luz parecida a esa esencia. Parecida a ese filo poderoso. Aunque todavía más brillante. Se conformaron con bañarse con esa luz. Y la honraron durante un tiempo. Pero entonces apareció otra luz en nuestro mundo. Un Grimm. Que tomó forma de rey. Y se refiere al Grimm que vimos, el cadáver. Cuando murió, digamos que salió el rey pálido. El que conocemos. Que es como... Es una especie de Grimm. Pequeñito, ¿de acuerdo? Con caprichosos decidieron ser mis ancestros. Que abandonaron la luz que les creó. Y dieron la espalda hasta la olvidaron. Y se fueron con el rey. Y aún así este reino nació de esa tradición. Pero los recuerdos de esa antigua luz. Todavía permanecen sus hurros leves de fe. Hasta que todo jolunes empezó a soñar con esa luz prohibida. Ah, pero lo he hecho. Hecho está. Y también el portador por fin ha aparecido. Y ha conservado los recuerdos de mi tribu demasiado tiempo. Y es ahora de que también nosotros caigamos en el olvido. No nos recuerdes, portador. No nos honres. No lo merecemos. Lo siento. Luz de estello. Yo te recuerdo. Básicamente pues se va. Desaparece. Y habéis completado esta sección de la historia. Y ya tendréis un poquito más para el 107%. ¿De acuerdo? Entonces tenemos casi todo lo del mapa. Nos quedan solo únicamente, únicamente dos gusanos. Los árboles no son necesarios que los hagáis. Nos quedan estos dos. Pero no son necesarios. Nos queda este gusanito que conseguiremos más adelante. Y este gusanito que nos conseguiremos también más adelante. Entonces vamos a descansar para que se actualice el mapa. Y veremos lo que nos queda. Nos queda el coliseo. Nos queda el palacio del juego original. ¿De acuerdo? Y nos quedan los durmientes. Y aparte el final del juego. De momento voy a dejarlo aquí. Y en el siguiente haremos... No sé si hacer el coliseo o el palacio blanco. O ya los soñadores. Yo creo que voy a hacer primero los soñadores. Así que nada. Espero que os esté gustando la serie. Y ya sabéis. Dadle caña y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.